Yo he venido hoy aquí, compañeros y compañeras, a deciros que confío en Susana, que voy a avalar a Susana y que voy a votar a la compañera Susana. Y lo voy a hacer con total libertad y lo voy a hacer convencido de que es lo mejor para el Partido Socialista y que Susana Díaz es lo mejor que tiene el Partido Socialista hoy para recuperar la confianza de los ciudadanos. Y voy a votar a Susana, compañeros y compañeras. Con ilusión, con la convicción de que Susana Díaz representa lo mejor del Partido, representa al Partido Socialista de siempre, a ese partido del que nos sentimos tan orgullosos por todo lo que ha hecho por este país. Susana representa los valores, representa la izquierda, representa el feminismo, representa la justicia social y lo representa por su trabajo, por tu trabajo, Susana, cada día al frente de la Junta de Andalucía. Y voy a votar también a Susana, compañeros y compañeras, porque tiene un proyecto claro de partido. Lo vais a oír ahora, lo vais a comprobar ahora, pero la voy a apoyar porque, sobre todo, Susana tiene un proyecto ganador. Tiene un proyecto para que el Partido Socialista sea un partido útil para los ciudadanos. Y, sobre todo, Susana tiene un proyecto para que volvamos a ser alternativa de Gobierno. Compañera Susana, tienes nuestro cariño, tienes todo nuestro apoyo. Los socialistas de la provincia de Alicante, los socialistas valencianos y los socialistas de Elche, nos vamos a volcar para ayudarte a que ganes estas primarias. Y, compañera, estamos seguros de que con tu fuerza, con tu valentía, con tu rebeldía, con esa capacidad que tienes de ilusionar y de emocionar a la gente, vamos a ganar las primarias y después le vamos a ganar a Rajoy las elecciones generales. Gracias.